Hey hey hey, aquí LINE en un nuevo capítulo de Inazuma Eleven, estoy aquí con mi gatita que va a ayudarme a parar el lag, no, no sé, bueno, configuré un poco aquí para ver si pasamos un poco y no sé yo. Se hace lo que puede, ¿no?, porque es que ya no sé qué hacer. Creo que es cuando empiezo a grabar que se empieza a poner con la tontería de lento, así que esperemos que no vaya tan lento hoy, ¿no? Lo veo bien por ahora, pero, pero bueno, tú que sabes, voy a hacer un poco de atletismo. Ups, ups, ya se me había olvidado esto. Bueno, la primera pachenguita del día, o sea, es un partido contra el club donde no me hace, pero si escapo me quitan puntos, así que, ¿qué tengo que hacer? No, el balón. Trom, párpalo, al rivalcito, que me juegan. Vamos, no, se gana tú, porque es que vine y ve, ahí empieza el tío, ahí está, ya gané. Ay, pinche lag, gatito, ni a qué piensas. No, no, no dice nada, está durmiendo como una morda. Bueno, en el capítulo siguiente intenté ganarle a este tipo, pero, ay, no, ya me cansé. Mejor en otro momento lo hago. Vamos a seguir con la historia. Uy, vamos a seguir con la historia un poco más y a lo mejor en el capítulo siguiente lo intento. A ver, ¿qué es esto de durmiendo? Sirve por aumentar la velocidad. Bueno, eh, sí. A ver, ¿a quién le pongo más velocidad? Creo que a Tot. Sí, Tot, vamos. Ponte rápido, veloz. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, qué fácil. ¿Un punto? Qué caro. Vámonos aquí. Estoy de, estoy de un robo, chico. Un pinche punto. ¿Qué dices tú, señorita? Arf, Arf, yo estoy de la que suda en el campo. Cuando alguien suda durante un partido es que va a aflojar el ritmo. Seguro te antes de jugar de que ninguno de tus jugadores esté cansado. Creo que había uno que estaba cansado, pero ya que vamos por aquí... ¡Ay! ¡Dios! Este no me gusta, eh. Cada rato tengo que estar en eso. Y me molesta porque se me pone súper lento. ¡Vamos! ¡Llegale, llegale, güey! Tú, llegale, güey. Bueno, no le llegué, güey. ¡Vamos! 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 No te la juegues tanto. Me está sacando conas de varios colores. ¡Sube, sube, suban! ¡Vamos! Ahí está. Se gala contigo, se gala contigo, niño pincho. ¡Se llama club! ¡Es un club! Yo está en el club de rugby. Ajá, sí. Ya, fuera. Le gana el club. ¡Hue, quita el señor! Gracias. Vamos a entrar. Ya después hablaré con el tipo este que está ahí. Creo que voy a curarme. Sí. ¡Dios! Es súper caro, eh. Con Silvia tenía que hablar yo. ¿Estás listo, Mark? Sí, es así. Empecemos el partido. Sí, el equipo cool ha terminado su calentamiento y está esperando. Vamos al terreno del juego. Que se reparen. Cuando vean nuestra nueva técnica, se van a quedar con la boca abierta. Tal vez ellos se quedan... Nosotros nos quedamos con la boca abierta. Hola, Axel. ¿Qué pasó, chico? ¡Aquí has venido tú, niño! ¿Te han entrado ganas de jugar al fútbol? Pues te jodas porque tenía espacio. ¿Qué es eso, verdad, Axel? Yo... El rayo sí estaba corriendo y todo. ¡Anda! Aún no sé si me uniría a vuestro club. Pero lo que sí tengo claro es que quiero seguir jugando al fútbol. ¡No necesitamos un jugador que no quiera mojarse! ¡Ah! ¡Uuuuuh! Ya no eres el único con un tiro especial. A mí me parece estupendo que Axel juegue con nosotros. ¡Bienvenido! Estúpido Mark, que venga y todo. ¡Ah! ¡Estúpido! Gracias por volver, Axel. Estupendo. Esto pinta muy bien, nena. Eh, eh. Qué bien está que no... No cabe en sí. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Este partido probará quien es el delante de la estrella de Raymond. Mundo una vez por todas. ¡Vamos allá! El equipo... Cada vez que veo a su nombre me... Se me enreda la lengua porque es como el equipo cult. Nos espera. ¡Venga, vamos allá! ¿Axel viene con nosotros o...? Eh, sí, Axel viene con nosotros. ¿Está bien, Axel? Está bien. Ven con nosotros, Axel. Haz que Mark, Axel y Kevin puedan salir a jugar. O sea, Axel, ¿no? Mark está aquí, Kevin. ¿Sabes qué voy a quitar? Adivina. ¡Adiós, Willy! Así. Te jodés. Lo siento es que me cae muy mal. Ahí está, ahí está. Vamos a jugar. ¡Saca el lápiz! Ya lo tengo afuera, nena. Gatito, no. Maisy, no. Está súper... ¡Eh! Soy entrenador del... No pareces. Hey, kid. Hi. Nos honra que Jace ha aceptado nuestra invitación. ¡Eh! Súper feliz ahí. ¡Sí! El gusto es nuestro. ¡Ja, ja, ja! ¿Alguna vez habéis visto el infierno de cerca? No, no. Yo no. Pero yo creo que tú sí, ¿eh? Lo sabía. Hay algo siniestro en ello. Tengo miedo. Bah, eso era un numerito para la afición. Kevin, me caes muy mal. Dios. Y con ese pelo rosa. Olvidadles y pasadme el balón. Se van a comer mis remates, dragón, con patatas. ¡Patatas! No perdés la karma. Jugad como en el tratamiento y todo irá bien. Celia, eres mi kawaii y su guay, ¿sabes? Bien, está claro que hay algo raro en este equipo. Digo, en ese equipo. Mira, tiene galitos de murciélago. ¡Qué monada! Todo el rockero, ¿no? A ver. A ver, mira, a ver. Están ahí todos. Están ahí los dos batallando. Es que no se puede, ¿eh? A ver los nombres de estos. Houdini, ¿no? Talismán. LOL. Blood. Ah, claro. De Wolfie, porque es un hombre lobo. Grave. Y Grave, que es como de la muerte. Gyan-Chi, como espíritu. Mommy de Momia. Frankie de Stix. Creepy, Undead y Mask. Ah, Dios. Es muy obvio, ¿eh? A ver. ¿Me puede echar un poquito? Ahí. Sube. No llega, así que llega. Regresar. ¡No! Hijo de puta. Bloqueo. Ya que debe ser bueno bloqueado, ¿no? Toma ya. Fuera. ¡Vamos! ¡Vamos, Axel! Eh, gilipollas, Axel, ¿eh? Axel es gilipollas. Este gordo, asqueroso. Uy, uy, que se me laga, se me laga mucho. Ahí está. Eh, carga. Ah, no, no. Contigo, cegada, cegada. Uy, uy. Truco de magia. ¡Ay, Harry Potter! Hijo de puta. Natan quedó como... ¡No! Contigo, cegada. ¡Alto! ¡Uf! ¡Uf! Espera. A ver, a ver, Lack. Por favor. Sé que te da nervios cuando hay partido, pero... Tranquilo, hombre. Tranquilo. A ver. Está aquí. A ver. Voy a hacer que Sam vaya para acá. Él alance acá. Ok. Tú. Sube. Y tú. Baja un poco así. Y Axel... Para acá. ¡No! ¡Coño! ¡Tu madre! ¡No me das tiempo! Esqueroso, Grave. No, jodete, Grave. Me dañaste mi hermosa estrategia. ¡No! Te voy a dejar meter el gol. ¡No! ¡No! ¡Uy! Dios. Yo también quiero ser mi fase de... Nunca puedo ser mi fase de furor. Más con este Lack. ¡Pasa! Frankie nos jodió porque nos van a empezar a quitar el balón porque están en la fase de... Están en la... Me jodí... No. Sí. ¿Eh? ¿Se puede hacer el cabezazo? Yo quiero. Os habéis emocionado demasiado de rápido. Es hora de mostrar nuestra técnica definitiva del bloqueo espectral. Uy, ¿qué? Ah, nos bloquea. Hijo de su madre. ¡Eso es trampa! Pero, ¿qué es eso? Es la maldición del oculto. No puedo mover las piernas. Juju, bueno. Yo voy tirando. ¡Qué hijo de su madre! Y bien que se siente el pedre de control de tus actos. Relájate y mira mi tiro, fantasma. Esa es trampa. ¿Qué hija de puta? Sí, bueno. Es que si no me puedo mover... ¡Ay, qué pena! Perderéis a partidos sin saber ni lo que ha pasado. ¡Ay, Dios! ¡Es el mismo! ¡Ah, es como el doctor no sé quién y ya! ¡Ya! ¡Ah, qué gusto de ver así los pingados del Rayman! ¿Pero qué os pasa? ¿Por qué no os movéis? ¿Es que no se está escuchando lo que está diciendo? ¿Qué es esto? ¡No puedo moverme! Debe de ser esa súper técnica secreta paralizadora. Y algo raro pasa con su entrenador. Jolín, me he quedado inmóvil. Jolín, perdón. Ah, Jolín. ¿Cuál es relación? No puedo moverme. Ni siquiera puedo hacer un remate de dragón. Estás con el... Uy, Kevin, tú con tu remate de dragón. Dios mío. Chicos, te igual. Pasando el balón. No va a servirle nada. ¿Es que no lo estás viendo? El primer tiempo concluyó con el Rayman incapaz de mover un músculo ante el bloqueo espectral. El poder de la maldición oculto nos paralizó. Pero al final conseguimos dar la vuelta al partido gracias a una persona. ¿Kevin? ¿Axel? ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué pasa? El oculto está atacando, pero no se mueve ni en nuestro equipo. Es que no quiero moverme. Es que no puedo. Escuchadme. Pásame el balón a mí. No me olvides de repetirlo. Ya se ha dicho que yo me encargaré de marcar con mi remate, dragón. ¿Por qué no quieres comprender que cada cosa tiene su momento? Eh, pero ¿qué os pasa? Llegado de pelearos. Ya, y dijiste, no, malo. Están tan muertos de miedo que hasta se pelean entre ellos. ¡Qué lástima! ¡Ah! Os habéis materializado ya. Os vamos a machacar y no podíais hacer nada para evitarlo. ¡Ah! Pobres. Ese entradora es muy raro. ¿Qué vamos a hacer si no podemos ni movernos en el segundo tiempo? Llorar. Llorar como unas niñas. No lo sé. Lo único que podemos hacer es forzarnos al máximo. Eso es todo. Sí, ¿qué más vas a hacer? El segundo tiempo va a empezar. Hay algo muy raro en cómo se mueven. ¿Mmm? ¿Qué? Descubrí algo. Ahí está el hermoso Lang. Miren. ¡Ay! Yo quiero hacer furor, ¿sabes? ¿Era qué? Yo quiero hacer furor. Yo quiero hacer furor. Pero no puedo. Esto no es nada. Temer del bosque. El bosque. Bloqueo espectral. No, ¿otra vez? Cerrar los ojos. No les miréis. ¿Qué? ¿Y por qué no? Axel, estamos imitando un partido. ¿Estáis intentando destacar otra vez? No, Axel. Debe de haber tenido alguna idea. Hagamos lo que dice. Ay, ya. Ya puedo moverme. Recupero toda la movilidad. ¿Pero qué? Lo sospechaba. El bosqueo espectral funciona mediante hipnosis. Los jugadores envían mensajes urbinales con mientos extraños. Todos seis y ahí sensuales. ¿Hipnosis? ¿Has estado observando sus movimientos todo este rato para descubrirlo? Por eso Kevin no llega a los telones a Axel. Axel. ¿No se te escapa una? No, por eso es tan bueno. Incluso en medio de un partido estás atento a todo. No como yo. No, eres un loser. Que solo quiere victoria. ¿Qué puedo hacer? Solo tengo el remate dragón. Pero ya veréis. El remate dragón nos dará la victoria. Sí, hicimos la ofensiva. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, de haber! ¿No os habéis descubierto? Pues tenemos más haces en la manga. Ay, ya no más. Déjame meter un bolsito. Anda. No sé si es así. Se quedaron sin goles. Se quedaron sin sus golesitos. ¡Uy, Dios! ¡Qué feo esquiva! Dime que... No, no esquivas. Es que muy pocos saben esquivar, ¿eh? O dicen lo... ¡A por él! Ahí está. Tú cegada. ¿Lol? Me meten gol, ¿verdad? Ah, yo no quiero perder. Lo paré, ¿no mames? No, verdad, no. Ni cangan. Ya se les acaba el furor. Hay que empatar, por lo menos. Uy, ¿quién habla así? Oye, la sangre huele de maravilla. Ah, Blot, porque es un vampiro. Ajá, ¿entiendes? Porque es un vampirito. Vamos para atrás. Eso ya. Coño, siempre me la quitan. Dios, párenlo, párenlo, párenlo los pies. Por favor, nada, súper técnica. Sería otro gol. La atrapé. No me vengas tú con qué gol o qué. Hacerme foder más. Si me transformaré en un lobo, sí. Ya quisieras. ¿Pero qué es? Regate. Me la quita, ¿verdad? Sí. ¿Ravedad? Uy, Dios. Pero, momia, ¿qué haces? Páralo. No, gilipollas. No lo paraste. Pinche momi. Deja de intentar meterme gol. No puedes. A ver. Sí, sí. Ahora no estoy con nosotros. Lo que sea. Voy a perder como una luce. ¡No! Dios. Ah, regate. No, ¿verdad? Tenía que cerrar basado. No, sí. Ya me imaginé. Es que no lo alcanzó. No lo alcanzó. Pinche blood. Otro gol. No. Voy a pasar rápido. Porque es que no quiero ver esto. Bueno, hay que hacerlo otra vez. Ay, que estoy muy mala. Dios. ¡Chupamos eso! Ah, ya se acabó, ¿no? No. Fuera. Asquerosos. Los odio. Ahí viene. Muévanse, ¿eh? Que estén como tontos. Dios. Tres contra uno, vamos. Pasa. ¡No! Hijo de puta. Regate. Por favor. ¡Oh! Tengo que entrenar más. Tengo que entrenar más. Pero, ¡eh! ¿Qué pasaste al lado? Eres gilipollas. Llegada. No meto ni uno, ¿eh? ¡No! ¡Rayos! Ay, perdí. Sí, una perdedora. Sí. Ya decía yo que lo de ganar. Ya el camino fue pura potra. Hacer como lo hicisteis. ¿Cómo? ¿Por qué hemos perdido? ¡Baldita sea! Ya. Wey. No, suelta. Si no lo crees. Sí, debemos practicar más. También sería bueno ir de reclutar a unos jugadores y hacernos con nuevas técnicas. Sí. Hacerlo así. Ya. Ya. Soy la perdedora. Ay. Voy a... Sí, ya. Voy a tratarte otra vez contigo. Uno más. Ay, que me... Soy mismo, la tengo que practicar. Mmm. Mmm. Eh, espera. Tiene tiro. Tiro del cometa. Qué épico. No es un gol, ¿verdad? No sé cómo es un tiro súper... No, me lo para. No, gol. Toma. Eh, ok. No es gol. Pensé que iba a ser un gol, ¿sabes? Pensé que iba a ser un gol. Dios mío, qué malo. Eh, King, quita. ¿Qué pasa para allá? Aquí está nuestro amigo. Eh, no hay nadie. Aprovecha. Por favor. Por favor, Claude, no. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Para aquí! ¡Para acá! ¡Para allá! ¿Volea? Pues, voleo. ¡Oh, Dios! Eso es gole, no me jodas. Pero qué chistoso. ¡Para aquí! Eso es trampa, hijos de puta. Eso es trampa. O sea, no es justo, ¿eh? Equivar. Tiro. Duro, vamos. Dios, no. Gol. No. Dios, en el último segundo. ¿Quiere es poder? Le metí un golazo. Te jodís, niño. Ahí está. Toma. Todo sube de nivel. Eso. Y tengo una bola de arroz para el almuerzo. Odio correr, pero persiguir el balón es divertido. Permite como apuntarte equipo. Toma, ya. Lo logré. Voy a ir nuevo al jugador auturista. Ok. Glowt. Bueno, lo vamos a dejar por aquí por hoy. Ya que es una perdedora y voy a practicar más. Así que bueno, si te gustó el video, me gusta y suscríbete. Adiós.